Hola a todos y seguimos con Xenoblade y vamos ya con el episodio final del juego, vamos a terminarlo, voy a grabar seguido, así que no sé cuánto va a durar, pero bueno, ya veremos. ¿Ah? ¿Tienes...? ¿Qué es lo que hiciste, Shilk? Estoy disfrutando. Tu tienes que elegir el camino, y después de ver el camino, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, a los que ha invocado Vamos primero por ellos Porque si no es imposible Este combate Bueno, sí, se puede, he visto gente, eso lo ha pasado Con nivel 30, incluso No, bueno, 30 no es 50, quiero decir Pero eso Bueno Vive en otro mundo esa gente Bueno Es un poco Raro, siempre en los RPG japoneses En la mayoría Acabas enfrentándote al final Al creador del universo, a Dios O alguna cosa así Es, eh Me he fijado que muchas veces En muchos juegos ocurre Y principalmente creo que en los Final Fantasy ocurre bastante Aunque no he jugado a A ninguno principal Nunca Algún día lo haré Vale, eh De momento Oh, no De momento Vamos bien Son tres combates Pero el tercero Es Bueno Regalado Es donde En el tercer combate Es donde nos dan esta La espada que he tenido todo juego Bueno Vamos a usar ya la cadena, ¿no? Ya que la tengo Oh, lo hemos derribado Vale, pues voy a aprovechar Vamos a curar Que le cure más Y tú Usa Esto Vale Y ahora voy a hacer Rápidamente Esto ¡No! No me dio tiempo Bueno No tenemos que hacerle mucho más daño Yo creo que le queda poco Me ha quitado Ah, no, no Creí que me hubiera quitado Tres mil Buah Por un momento Vale Muy importante Reinar cadenas En este Combate Continuamente Pues si no será Es muy complicado Ya veis que es fácil De derribar Aunque la cosa cambia El más complicado Es el segundo combate Que es donde siempre Me atasquea A ver Vale Ah También Ah Hay algo más No, está a punto de morir Vale, vamos a usarlo primero Y a ver se transformará No, no, está a punto de morir Vale Esta es la forma complicada Invoca enemigos Me interesaría saberlo Creo que aún no Vale Vamos a intentar quitarle Un máximo posible de daño ¿Puedo derribarlo? Sí Perfecto Vale Lo que decía es que Si ahora perdemos el combate Volveremos al Universo Pero empezaremos Desde este Segundo combate Y si perdemos el tercero Por alguna razón Ya os digo Que es casi imposible Perder ese combate Pero Oh Tiene inmunidad Pues eso sería un problema Bueno Por lo menos está derribado Es algo Vamos a bajar estadísticas Vale Este ataque Que se llama Recuperación de mundo Creo que es este El que invoca enemigos O no Aún no No Es lo que se llama Creación de mundo 2 Creo que es Ay Vale Me he curado Para nada Y ahora tiene defensa Bueno Es momentánea Por lo que pone ahí Voy a intentar derribarlo Eh ¿Por qué no puedo? ¿Qué me falta? Vale No, no, no Aquí Voy a aprovechar Para curar A A todos Vale Curación de grupo Y Derriba Vale Voy a probar otra vez A ver si ahora sí que sale Vale No se puede Y Voy a usar No está aturdido Pero creo que le hará más daño De lo que Le haría el otro Le di al otro Sin querer Vale Creo que es Eh Un momento ¿Cuánto quita esto? Me mata Tengo más de 6 No Pues esto es un problema Bastante grande Vale Voy a intentar quitarle Máximo posible Tiene ya la mitad de la vida A ver si Sí, perfecto Perfecto Apartado Atención Uy, no La ha matado Vale Este es el El problema Creo Aún no Aún no lo hace Lo ha vuelto a matar Guau Qué mal lo veo Curaos por favor Si no se curan No vamos a hacer Nada El problema El problema de este combate Es como es tan grande Y Y tienes que atarles de lejos A veces no te das cuenta Lo que está pasando De verdad Se han muerto Y ni me he dado cuenta Hasta que he mirado ahí No Es este el ataque ¿Verdad? Sí Pues venga A por estos Vale Ya veis Se puede acabar el combate Sin que los invoque Pero tenéis que ir muy rápido Uy Me va a matar No Vale Tengo que conseguir Que Tengo esto No Vale Voy a apartarme Para si me mata Que no le dé a los otros Vale Salvanme Por favor Salvanme Gracias ¿Dónde está el que estaba con Poca vida? O ya está muerto Vale Bien Bien Vale Quita por este Bien Tenemos una cadena terminada Derribalo Bien Venga Matarlo Y ahora por él Este ya Ya eh A terminar con él Uy no Este ataque Uff Venga Tengo que curar Ya Sí 20.000 Curar Grupo Y Vale Que vaya por él Y ahora A ver si puedo Derribarlo O por lo menos Dejarlo preparado Vale A ver si lo derriba Sí ¿Verdad? Bien 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 Tengo que bajarle Este gas Oh espera Resiste ¿No? Venga Círate Por favor Círate ¿Por qué? ¿Por qué la visión No? ¿Por qué la visión ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Pero No. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este combate no es tan complicado Porque ahora es cuando nos dan la espada Y bueno, esta espada Tiene más por... Mira lo que le estamos quitando Sí, sí Está preparado para que... Bueno, pero ya lo habéis visto Y aunque llegues con esta espada Antes tendrás mejor Han venido enemigos Sí Voy a intentar derribarlo No hace falta curar de momento Y derribar Vale, a ver si ahora sí que podemos... Creo que no Porque tiene la marca de escudo A ver... No, no se puede Vale, voy a ir por... Estos A ver si puedo... Darle a las dos Uh, está muerto este ya Pues venga Mira lo que le quitamos Como se nota que les han cambiado... Les han bajado la vida Vale, me está a punto de matar Salvarme Sí, es que... Creo que los anteriores Tienen el doble de vida que este Aunque lo vi en... En un lugar que lo ponía La vida que tiene En los puntos Y creo que es así Este tiene... Le han quitado muchísima vida Para este combate Para que parezca Que le está haciendo mucho más daño Vamos a curar Venga, al suelo Y ahora... Venga, va A ver cuánto daño le hace Wow Uy, y otro Venga 18.000 Debería haber hecho este ataque antes Vale, ahora cuando salgan los créditos Voy a dejarlo Y cuando... No voy a dar... Bueno, voy a hablar cuando se acabe Para despedir el vídeo Pero... Mi opinión del juego La daré en uno de los vídeos extra que haré ¿Vale? Así que bueno Vamos a terminar ya Y ya está Muerta Y ya está, muerta Y ya está, muerta No se acabe Y ya está, muerta Y ya está, muerta ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que es una persona que vive en el mundo, así que es lo que yo quiero hacer, es lo que yo quiero que es el mundo de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 arnings. Gracias. Bueno. Además. extra esa que dije, que ha salido en algunas escenas al final también ha salido un par de veces pero bueno, se tiene que ver bien y en ese vídeo ya daré mi opinión del juego, mientras lo esté mostrando vale, y aquí vamos a elegir donde guardar pues esta partida para mostrar eso y esa de nivel 82 es la que tengo de antes de terminar el juego, vale pues esto es lo que nos sale, esto es lo que me salió cuando empecé el juego así que vamos a volver a la pantalla de título para terminar de la forma que empezamos este juego bueno pues eso, espero que os haya gustado, que los que no conocíais este juego por, principalmente por la poca publicidad que tuvo y las 4 unidades que llevaron a Europa porque prácticamente fue eso y los que vivíais en América por culpa de GameStop que lo puso a 80 dólares de salida por culpa de cosas así que no lo conocíais bueno pues tenéis forma de jugarlo con emulador o si os compráis la New 3DS saldrá una versión que me gustaría probarla para ver las mejoras que le ponen y bueno nada más espero que os gusten también otras series del canal que voy a seguir haciendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.